Vamos a ver en este vídeo un software que es el software CX Supervisor que nos va a permitir programar escadas para los automatas y para otros elementos del fabricante Onron. Lo primero que vamos a hacer es arrancar el software CX Supervisor que está dentro de la carpeta ya instalado, lo tengo yo en mi caso, carpeta Onron CX Supervisor y en concreto dentro de todas las aplicaciones seleccionamos CX Supervisor Developer. Aparece ya el entorno de programación, lógicamente con el área de trabajo totalmente vacía con la gran mayoría de iconos desactivados y la zona de menús muy limitada. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y dentro de la creación de un nuevo proyecto tenemos dos opciones, crear un proyecto edición máquina o Supervisor Plus. Vamos a ver la diferencia que hay entre los dos, según dice el manual. Por resumir, la versión Plus tiene sobre todo más alarmas, 5000. Tiene la posibilidad de conectarse hasta 256 automatas. Tiene la posibilidad de crear hasta 8000 variables puntos, puntos internos o variables internas del SCADA. Permite también crear 100 scripts o comandos o secuencia de comandos. Permite generar en ese proyecto hasta 500 páginas con objetos SCADA. Y luego permite la interconexión con estos motores de bases de datos. La versión básica también nos permite, la versión básica Machine Edition, nos permite también crear proyectos de gran envergadura. En nuestro caso con las dos podemos hacer cualquier de las prácticas que vamos a hacer durante el laboratorio. Vamos a abrir un nuevo proyecto. En este caso el proyecto va a ser la versión Plus. Lo primero que nos va a pedir es que creemos una carpeta. Va a crear una nueva carpeta donde voy a guardar no solo el archivo del proyecto. Voy a llamar la carpeta prueba 2. El archivo del proyecto tiene extensión SCS de supervisor y le tengo que dar el nombre prueba 2. Una vez creado ese archivo del proyecto, el área de trabajo ha conmutado y vemos que el área de trabajo se divide en tres subzonas. La zona lateral izquierda que se denomina Workspace, espacio de trabajo. La zona central izquierda que es la zona de edición de objetos gráficos que vamos a meter en nuestro SCADA. Y la zona inferior que es la ventana de salida. Por empezar a describir distintos componentes del software. Decir que casi todas las opciones las tenemos activas en estas barras de menús. Barras de menús que lógicamente se pueden configurar a gusto de cada uno. Se pueden desplazar de un lado a otro en función de la pantalla de nuestro ordenador. Ya lo voy a dejar tal y como está. Y como he dicho antes, casi todas las opciones del menú están en estos iconos. Y vamos a empezar a ver alguna de ellas a medida que desarrollamos nuestro primer ejemplo SCADA. Tenemos en primer lugar, si colocamos el ratón encima de esos iconos, nos aparece un breve mensaje de ayuda describiendo lo que hace. Voy por ejemplo a abrir el editor de proyectos. El editor de proyectos es una ventana que nos describe todos los componentes que hay en mi proyecto. Actualmente solo tengo un componente que es un componente sin título. Es este componente, esta ventana sin título. Y básicamente los componentes que vamos a tener en un proyecto son fundamentalmente páginas. Pero además de las páginas vamos a tener otro tipo de objetos como son informes, alarmas, recetas, archivos scripts, etc. Bien, vemos que básicamente esa misma información que aparecía en el editor de proyectos la tenemos aquí. Aparece nuestro proyecto y los objetos que tenemos en nuestro proyecto. En concreto aquí tenemos el cuaderno páginas que está vacío. Vamos a crear una nueva página. En particular esta página que está creada, que se mina sin título, la voy a guardar dentro de mi libro páginas. Voy a guardar página. Voy a guardar la página como un objeto más dentro de mi carpeta prueba 2. Y la voy a llamar página 0. Mi proyecto puede tener muchas páginas. Entonces voy a crear la página 0, objeto que va a tener extensión .pag. Y que por defecto me dice en primer lugar si la quiero agregar al proyecto dentro de esta ruta de trabajo. Le digo que sí. Y me va a pedir si quiero activar la visualización de esta página cuando ejecute mi escala. Le voy a decir que sí. Esta va a ser la única página que va a tener en este ejemplo. Y vemos que esta es la página ya creada, insertada en mi proyecto, en concreto en mi cuaderno de páginas. ¿Qué vamos a tener en una página? Pues en una página vamos a tener fundamentalmente objetos de menor nivel de tipo gráfico como son todos los que vemos aquí. Tenemos cajas de texto, simples líneas, tenemos rectángulos, elipses, polilíneas, etc. Además tenemos objetos más avanzados. Todos estos objetos más avanzados van a poder ser insertados dentro de mi página o en las páginas que vayamos añadiendo posteriormente. Antes de crear objetos de tipo gráfico en mi página voy a explicar cómo me interconecto con un PLC. Para ello voy también a esta zona de iconos y aquí hay un icono. Este es el icono en concreto. A ver si lo encuentro. Este es configurar dispositivos. Bien, ahí voy a poder seleccionar los PLCs o distintos equipamientos con los cuales me quiere interconectar a través del SCADA. Es decir, que yo actualmente estoy conectado a un PLC, en este caso a través del simulador CX Simulator de Onron, que es un CP1, el PLC que es de la familia CP1H. Bueno, pues voy a agregar a mi SCADA un PLC tipo dispositivo. Va a ser un PLC de la familia CP1H. En concreto es la familia XA. Todo correcto. El tipo de interconexión con el cual esté conectado mi ordenador a ese PLC, dado que es un PLC simulado, es una red controller link configurado en el nodo 10. Todos estos datos ya los tengo actualmente configurados. Como voy a llamar a este PLC dentro de mi proyecto PLC1. Ya tengo agregado este PLC. Podría añadir más PLCs con el cual puedo intercambiar información a través del SCADA. Cierro esta ventana de dispositivos y vamos a estudiar ahora otra ventana enormemente importante. Una vez que he creado el PLC con el cual me voy a comunicar, voy a definir variables de programa con este icono. Icono editor de puntos me activa la ventana de editor de puntos. Por defecto en esta ventana de editor de puntos lo que aparece es una serie de variables predefinidas que en este caso en el programa CX Supervisor se llaman puntos. Y además voy a poder borrar, añadir, etc, etc, a través de todos estos iconos este tipo de variables. Bueno, aquí tengo el icono que me permite agregar un punto. Voy a agregar un punto, en concreto un punto de prueba, vamos a llamarle, vamos a definir primero una variable de tipo texto, punto de tipo texto, y le voy a denominar texto1. Como es un tipo variable de tipo memoria, va a ser almacenada dentro de la memoria del SCADA. Aquí la tengo. El icono que aparece para los variables de tipo memoria es un chip. Todas estas otras variables que tengo aquí predefinidas son también variables predefinidas de tipo memoria. Vamos a añadir ahora una nueva variable. Bueno, esta en concreto la podría incluso borrar. Vamos a borrarla por curiosidad con la letra sub. La puedo eliminar al igual que la podría haber eliminado con este icono. Ahora en su lugar voy a crear una nueva variable punto, pero en este caso voy a crear una variable que va a ser una variable de salida del PLC, perdón, del SCADA, salida del SCADA, para conectarse con el PLC. ¿Con qué PLC? Con el PLC que yo configure aquí, que ya, además me he conectado anteriormente, que era el PLC1 de la familia CP1H. Y en ese PLC, esa variable de salida del SCADA se va a conectar al PLC a través de su entrada, canal 0, bit15. Por lo tanto, va a ser una variable de tipo digital. Si es una variable de tipo digital, el tipo de punto debe ser booleano. ¿Y cómo le voy a llamar en el SCADA esa variable? Pues le voy a llamar salida al PLC a la variable entrada 015. Bien. Vemos ahora que en este caso, esta variable de salida de mi SCADA hacia el PLC, entrada 015, tiene el icono distinto a las variables de memoria. Voy a añadir una variable que haga justamente lo contrario, que sea una entrada hacia la SCADA. Le voy a llamar esa variable entrada del PLC. Y voy a utilizar la variable que va a entrar a... En este caso hemos dicho que es una entrada que viene desde el PLC. Por lo tanto, será un... Vendrá de la salida 100 del PLC 15. Vemos que no me deja meter más caracteres en el nombre del punto. Voy a poner entrada. Bueno, esto de equívocos, voy a poner variable del PLC. Desde el PLC, canal 100, 15. Configuración. Va a ser el canal 100 de salidas del PLC 15. Bien. Un detalle. Tengo ya dos variables. Una es una variable de salida del SCADA hacia el PLC y otra es una variable de entrada, desde... Entra la SCADA desde el PLC. También podría, lógicamente, hacer que las variables puedan cambiar y ser de entrada-salida. Y repito, si es una salida del SCADA comunicada hacia una entrada del PLC, lo que voy a hacer es escribir, en este caso, sobre el PLC. Y por contra, si es una variable de entrada, desde el PLC, lo que voy a hacer es monitorizar, supervisar una de las variables del PLC. No tienen por qué ser solo variables físicas del canal 100 o del canal 0, sino pueden ser cualquier otro tipo de variables. De hecho, esta variable 115 y la variable 015 no son variables físicamente disponibles en el automata CP1H, tal y como viene comprado de fábrica. Bien. Vamos a, una vez generadas nuestras variables, el siguiente paso, vamos a cerrar esta ventana, es añadir objetos. Voy a añadir un objeto, por ejemplo, que sea un botón. Este botón, vamos a configurarlo. Botón, objeto, botón dentro de la página 0. Los objetos botón se vienen en Toggle. Si hago doble clic, me aparecen las propiedades del botón. Puedo cambiar el tipo botón. Voy a dejar este tipo botón. Y ahora aquí es un punto booleano. Y vamos a examinar con qué variable voy a asociar este punto, esta variable botón. La variable botón va a proceder, va a ser en este caso una salida al PLC que va a entrar a la entrada digital 015. Vamos a decirle que no me parezca nada de texto cuando le dé. Aquí tengo la posibilidad de que este objeto botón trabaje tipo pulsador. Si le doy esta casilla de verificación se va a comportar como un pulsador y si la dejo sin activar se va a comportar como un interruptor. Lo dejo para que trabaje a modo interruptor. Y en este caso ya directamente este objeto se va a comportar como un objeto interruptor que va a transmitir su información booleana 01 al PLC a través de la entrada 015. Voy a hacer lo mismo ahora, lo contrario. Voy a coger ahora aquí este círculo y ese círculo vamos a intentar cambiar las propiedades. Vamos a hacer que este círculo, por ejemplo, cambiarle las propiedades gráficas. Aquí tenemos todos estos iconos, simplemente seleccionando el objeto nos aparecen las propiedades de este objeto. Y en concreto voy a cambiar el color de fondo. Creo que vamos a ponerle este color de fondo por defecto. Y vamos a, por ejemplo, asociarlo con alguna variable. Vamos a aprender cómo variar el comportamiento de un objeto a través de sus propiedades o a través de comandos. Si pulsamos y hacemos doble clic sobre este objeto nos aparece el editor de animaciones. Este editor de animaciones asociados a este objeto se obtiene sin más que acudir también a este icono que es el editor de animaciones. El editor de animaciones nos aparece preseleccionados para este objeto, pero podemos conmutarlo a todos los objetos que tengamos dentro de mi página actualmente activa. Voy a coger el editor de animaciones asociado a mi objeto elipse y en concreto voy a decirle a este objeto círculo, elipse 1, que cambie de color digital. Y hacemos doble clic en esta propiedad de tal forma que según la expresión digital obtenida a partir de una de las variables del PLC. Buscamos aquí en examinar el PLC en cuestión, vamos a coger del PLC, buscamos del PLC la salida, perdón, la salida 115. Aquí tenemos todas las variables digitales, salida 115, lo asocio. Cuando esta variable que se obtiene directamente del PLC esté a cero, voy a poner que el color sea por defecto el que he puesto antes. Pero que cuando esa variable conmute a estado 1, directamente que cambie de color a verde. Vale, la dejo así. Bueno, vamos a añadir algún otro objeto gráfico. Vamos a, por ejemplo, añadir aquí un texto. Vamos a poner aquí texto on. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a poner aquí verdana en negrita. Y vamos a poner, vamos a dejarlo así. On. Y vamos a comprar y pegar. Off. Ya tenemos estos dos nuevos objetos de tipo texto, etiquetas de tipo texto, añadidos aquí a mi página. Y voy a añadir también otra etiqueta, por ejemplo, que describa el nombre del PLC. CP1H. On. Vamos a ponerle un mayor tipo letra. Incluso el tipo letra, voy a seleccionar un areal. Este tipo letra. Bien. Vamos a guardar nuestro proyecto. Más que guardar el proyecto, voy a guardar la página actual. Y directamente, una vez guardado, lo que voy a hacer es crear un programa en el PLC. En el PLC, ¿qué programa voy a crear? Pues simplemente voy a crear un programa que lea la entrada canal 0 bit 15 y el resultado lo saque a la salida canal 100 bit 15. Este proyecto lo voy a conectar con el PLC. Ya tenía preparada la interconexión. Lógicamente, lo voy a transferir al PLC. El PLC se está ejecutando en el simulador. Lo transfiero. Y ya estoy pasando este programa al automata. Un programa tan sencillo como que lee la entrada 0 15 y su estado lo muestra a la salida 115. Ya se está ejecutando en modo monitor este programa del PLC. El PLC que estoy simulando con el CX Simulator. Y ahora vuelvo a la escada. Supuestamente, he programado que este botón está asociado, que es una salida del escada hacia la entrada del PLC 0 15. Y este círculo lo que hace es mostrarnos la salida 115 del escada. Aquí tengo el botón de compilar mi proyecto. Lo compilo. Y ahora aquí lo voy a ejecutar. Me cuesta bastante ejecutar un proyecto. Y una vez que se ejecute, vamos a ver si verdaderamente está funcionando mi escada de acuerdo a la interconexión con el PLC del CP1H que estoy simulando en este ordenador. Bien, ya lo tenemos. Ahí tenemos mi programa. Voy a ejecutar... Aquí tengo mi programa. En el simulador. Si ahora en teoría le doy al escada. Vemos que no me está funcionando. Nuestras... Sí, ahora sí. Vemos que le cuesta. Le cuesta un retardo. Está trabajando este botón a modo de... He dicho a modo de interruptor, tal y como lo he configurado. Y lo he programado mal, de tal forma que cuando le diera al interruptor, tendría que haber puesto aquí las etiquetas al revés. Off, arriba, on, abajo. Pero vemos que sí me está funcionando. En cualquier momento, lógicamente, si paro mi... Mi programa en mi automata, perderé la comunicación con mi escada. De tal forma que ya tengo mi programa parado en el automata y, lógicamente, mi escada ha perdido también la información ya que no se está ejecutando en ese PLC. Bueno, pues eso es todo en esta introducción al software CX Supervisor. Gracias.